me voy a atirar eh ahora voy a ver no puta mierda hostia perra van a disparar uno muere que hay yo me ventila otro vale lo voy a usar para estas cosas si uno tiene que ser es que me matan de tiro nos hacemos a la huac bar y morimos todos nos ha caido el agua si no ya habríamos explotado me han matado ya fue de reparar el barco conduce conduce que ya voy yo a todos y no estamos en el barco así que nos sorprende a 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